Más escuché Baskis, bueno, y con C. Música te dan la bienvenida, mirá con C. Música te dan la bienvenida. Bueno, estamos hablando, bueno, se vino el estreno de La China Suara, Surda, una gran película, para muchos fue muy aplaudida. Y un crítico como vos tiene que dar su opinión de lo que fue la película. No tengo, no puedo opinar nada, soy uno de los productores, me voy carezco de objetividad, a mí me gusta mucho, creo que la película está súper potente. Fue un placer trabajar en este concepto, soy un equipo increíble, la verdad que no tengo bonofre, me jale nada. Bueno, las películas se forman parte de la plata, ¿todo en la plata o parte en la plata? No, una parte en la plata y otra parte en la capital. Bueno, ¿y cómo fue el tema de elegir a la China para que haga ese proceso de transformación? Porque eso iba adelgazando, ¿cómo hacía la cola y la tecnología? La condición para el rol era esa, era que tenía escena de sexo y que había que desnudar, y que había que bajar de peso. Y la China... ¿Lo aceptó enseguida ella? Sí, sí, con dudas, porque era un montón de cosas muy grandes, y cuando empezó la duda dijo, lo hago, y la verdad que estamos... ¿Y el tema de adelgazar, cómo lo fueron manejando? Porque es peligroso también este tema de... Un nutricionista y médico clínico. ¿Cómo? Un nutricionista y médico clínico. ¿Cuánto tiempo lo hizo eso del tema de adelgazar, un mes o más? Un poquito más, dos meses. ¿Cuándo fue la última toma que hicieron así bien flaquita? La última está bien flaca. Nosotros no porque hubo una retoma después, pero lo último habrá sido en fines del año pasado. Bueno, aparte la película, lo impresionante de la película, lo hermosa que es la China Suárez sin maquillaje, flaca, es con la esquina de folgo parece. Para mí es una estrella. Nos sorprendió con la primera actuación que hizo, su debut como actriz. Bueno, lo cual es que tiene mucha experiencia, entonces, lo que termina pasando es que la usa toda. Tiene unas herramientas, tiene un vuelo increíble. Bueno. Una gran compañía de la una. Bueno, Axel, muchísimas gracias. Esperemos que la película esté para el Oscar, esperemos que llegue. No, bueno, no se le puede pedir todo. Pero, según la crítica de la gente fue lo mejor que viven hasta ahora. Para mí, lo más importante, lo más importante es que la película es la película que queríamos que fuera. Entonces, después, ya veremos el destino, pero lo más importante es que está bien. La película está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, saludos a Salud y Show.tv. Salud enorme y nos vemos la próxima vez. ¿Qué haces, eh? Muchas gracias.